No, sílvale, como lo estabas haciendo. Ya no te sale, sílvale. Sílvale. Como lo estabas haciendo, Sokari. Eso, sí, a ver, pero a ver, a ver. A ver, para que te ve tu mamá, a ver. A ver. Espérate, espérate. Tú sílvale, sílvale. Uy. Así. Como te estaba saliendo así bonito. Eso, sí, así, así. A ver. A ver. Bravo, bravo. Bravo. No, era al revés. Así no te sale. Ya sirva solita, Kalele. Ya sirva. Uy. Uy. Oye, pero párate. No te vayas a... No te vayas a ir eso. Párate, sentadita. Uy, 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 uy. Sentada. No te vayas a ir a mentira. No te vayas a ir sola. ji huis se... Gracias.